Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo una nueva noticia Es una noticia súper súper importante y es de Start of the Valley, la verdad Y todo esto viene a pie que justamente hemos empezado una nueva serie aquí al canal Bueno, esto ya lo dijo hace bastantes días con Cernet Ape, lo dijo el 26 de febrero Bueno, pues más o menos en la fecha os lo estoy trayendo, ¿vale? Y es que gracias al aniversario de los 8 años ya de Start of the Valley Como está viendo, anunciaron por Twitter, que yo lo vi hace un par de días pero no he podido hacer el vídeo Y hoy pues tenéis vídeo de noticia, mañana tendréis vídeo del nuevo capítulo, del episodio de Oz Y esto, que vienen nuevas cositas de Start of the Valley Yo ya lo dije, que tenía ganas de que me tiran cositas en Start of the Valley Y a lo mejor podemos ver, bueno, seguro vamos a ver la granja grande Y volveremos ahí, que hace muchísimo que no me meto en esa granja Y me gustaría seguir jugando y vamos a ver qué contenido metes Ya si buscáis Start of the Valley noticias en el canal también os salen noticias anteriores, ¿vale? Que sacaron lo que van a meter el nuevo contenido de Start of the Valley Y nada, que eso, que el 19 de marzo, me dejo de tontería, el 19 de marzo se viene la nueva actualización No sé en qué cae el 19 de marzo, lo tendría que mirar, la verdad Pero le vamos a dar caña, le vamos a dar caña y estar pendiente por Discord y Twitter y todo eso Porque a lo mejor anuncio algún directito y jugamos un rato en directo, ¿eh? Es el 19 de marzo, como me coincida bien y todo eso Me veo un directete ahí guapo probando la nueva actualización Y ya está, ¿vale? Pero todo eso por Discord, que lo tendréis abajo en la descripción Y tanto Discord como Twitter, que por ahí lo iré anunciando Y lo podréis ver sin ningún problema Con muchísima gana, la verdad Tengo muchísima, muchísima ilusión Y nada, espero que os mole dejar vuestro like, vuestro comentario Y todo eso, a ver qué os parece, qué esperáis que venga de la actualización Ah, antes que nada, quiero deciros que lo ponéis aquí también muy clarito Consola y móvil seguirán, vale, seguirán trabajando y lo sacarán lo antes posible, ¿vale? Sabéis que tengo Start of the Valley en móvil Lo que pasa es que se me hace incómodo grabarlo y jugarlo Pero podríamos ver alguna solución A ver si en algún momento puedo buscarle alguna solución Y puedo jugarlo en móvil Que mucha gente me pidió la serie de mobile Y tuvo bastante apoyo Entonces a lo mejor la podemos retomar Pero no lo sé, no lo sé exactamente si lo voy a poder retomar o no, ¿vale? Pero, lo dicho Estas son las noticias El 19 de marzo tenemos 1.6 de Start of the Valley Y la verdad, una puta locura Y nada, que si me coincide bien Ya os anuncio que vendrán directos También lo podréis poner por la comunidad de YouTube Por si lo queréis ver por ahí Pero el directo aviso será en YouTube, ¿vale? Esto antes que nada, el directo será en YouTube Nada de Twitch Así que lo tendréis aquí Y después estará resubido Y después haré un vídeo De lo que hayamos encontrado en ese directo Y lo subiré, ¿vale? Así que no lo vais a perder Contenido vais a tener Pero por si me queréis acompañar en el directo Si se hace, pues ahí estaremos, ¿vale? Así que lo he dicho Muchas, muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao Chao